Pregunto por si acaso en el infierno queda de un espacio Mi inquilino queda, ahora ya fueron manos del fracaso Anda buscando su amor Pregunta a quien se lo llevó Que no lo puede encontrar, ya no lo puede hallar No sabe a donde fue ni quien se lo llevó Buscando en el olor de una triste ilusión, un libro que leyó Anda buscando su amor Pregunta a quien se lo llevó Pregunto si confieso tras ese necio que se creó perdido Y donde está el ileso que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puedo encontrar No, no lo puedo encontrar Pregunto si es por eso que hay en el mundo malos entendidos Donde estará el ileso que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puedo encontrar, ya no lo puedo hallar No sé pa' donde fue ni quien se lo llevó Buscando en el cajón una vieja canción Que no hay en mi corazón partido en dos Pregunto a quien se lo llevó 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 Quiero encontrarme con ella, es tan bella Con ella, con ella Nena, te buscaré Pregúntale a la luna, pregúntale Si queda algo que pasa para mí en el cielo Pregúntale a la luna, pregúntale Si queda algo que pasa para mí en el cielo Aunque solos estemos tú y yo Allá en el fin del mundo yo te espero Pregúntale a la luna, pregúntale Si queda algo que pasa para mí en el cielo Pregúntale a la luna dónde está Pregunto al cielo quién se la llevó Pregunto por si acaso en el infierno queda algún espacio Algún espacio Algún espacio Algún espacio Pregúntale a la luna, 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 pregú